Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perder tu amor Qué rápido se me ha clavado aquí dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me das el favor Y no me queda más refugio que la fantasía Y no me queda más que ser, que ser de una poesía Porque te vi venir y no me te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedara Y luego te besé y me agaricé con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedara Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te dice es suficiente No sabes qué terror se siente de esperar cada mal lugar Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo, no alejaría de la gente Y no me queda más refugio que la fantasía Y no me queda más que ser, que ser de una poesía Porque te vi venir y no dejé de ti llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedara Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedara Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedara